Adelaido N., presunto suegro del líder huachicolero Roberto de los Santos de Jesús López, alias El Bucanas, fue detenido en el municipio de Zongólica, Veracruz, por elementos de la Fiscalía Estatal en coordinación con la Policía Federal, mediante su división de Gendarmería. La Fiscalía General de Veracruz detalló que el sujeto, quien es acusado de secuestro agravado, fue detenido durante un operativo táctico de inteligencia en el municipio de Zongólica. Adelaido fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra dentro del proceso penal 054-2018, por hechos ocurridos en el mes de febrero de 2018, sobre la carretera federal Soxocotla-San Miguel, donde fue privado de su libertad una víctima a quien lo despojaron de una unidad automotora. Agregó la dependencia en un comunicado. Posteriormente, en compañía de otros sujetos, el hoy imputado probablemente exigió dinero a los familiares de la víctima y la factura de una camioneta. Al ser presentado en audiencia inicial, el fiscal especializado adscrito a la exregión Córdoba, obtuvo del juez de control la procedencia de la legalización de su detención, así como la imputación por el delito de secuestro agravado. Asimismo, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año y se estableció el próximo día 5 del mes en curso como fecha para realizar la audiencia de vinculación a proceso.